Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance del próximo capítulo de Sueños de Libertad. Comenzamos viendo a Jesús cruzarse con María en el pasillo, él le pregunta si ya se enteró y si piensa que es un monstruo, María responde que ella no piensa eso, entiende lo desesperado que tuvo que haber estado para hacer algo así, los dos saben lo que duele la traición de un amado, entonces le pregunta sobre lo que pasó en realidad el día del asesinato, Jesús intenta evadir la pregunta y termina respondiendo que lo de Clotilde fue un accidente, María le pide que confíe en ellas, pues están pasando por lo mismo, entonces le pregunta si intentó hacer lo mismo con Begoña y Andrés. Joaquín llega a la empresa, Miriam lo pone al tanto de lo que ha pasado, y le agradece por su ayuda el día anterior, pero Joaquín, furioso la trata injustamente, Miriam le dice molesta que si tiene problemas personales no los pague con los empleados solo por tener poder, entonces comenta que ahora entiende lo que dicen de él en la fábrica, Joaquín se molesta de escuchar esto y se va. Jesús dice que piense lo que quiera pero le admite que si le disparó a Begoña frente a Julia, pero que tal fue el trauma que la niña no se acuerda, María lamenta que haya fallado el tiro, cosa que molesta a Jesús, quien menciona lo devastador que es matar a quien se ama, donde solo se siente culpa y miedo a ser descubierto, María dice que él fue descubierto y todo sigue igual, Jesús dice que no, que todos lo odian, menos ella que tiene una cabeza retorcida, María molesta entonces exige respeto y se va. Damián recuerda el día en que movió el cuerpo de Valentín, Andrés y Marta llegan, así que Damián les cuenta que quiere hacer justicia por los Medino, Andrés responde que eso ahora es imposible sin pruebas, pero Damián responde que Digna le pidió que entregara a Jesús, pues es su testimonio el único que puede mandar a Jesús a la cárcel, sabe que él también iría a prisión y lo tiene asumido, por lo que solo quería saber la opinión de ambos, Andrés apoya totalmente la causa, pero Marta por su parte teme el escándalo, y no quiere que su padre vaya a la cárcel. Luz va a ver a Luis, ella pregunta si está solo, pues tiene algo que contarle, Luis preocupado le pregunta qué pasa, por lo que Luz le cuenta que Begoña sospechaba de todo mucho antes, en su día se lo contó, y por eso la ayudó a indagar en el asunto, Luis le pregunta desde cuando lo sabía, ella explica que solo era una sospecha, y que dejaron de investigar cuando Digna le mostró a Begoña la carta de Valentín, para ella las sospechas se disiparon, pero no sabía que para Begoña no, ella siguió buscando por su cuenta sin contarle nada, Luis le pregunta por qué no se lo dijo, Luz dice que ya no habían sospechas, la situación era grave y no podía traicionar a Begoña, Luis sin embargo se siente traicionado, le reclama furioso que si se lo hubiera dicho las cosas serían diferentes, Luz dice que no podía contarles algo sin tener certeza ninguna y se disculpa, pero Luis la echa de la casa sin dejarla explicarse, María escucha la conversación entre Damián y sus hijos, Andrés y Marta le terminan dando el visto bueno a Damián para que denuncie, mientras tanto, Isidro y Fina hablan de lo que pasó, Isidro dice que está muy preocupado por Digna, y le cuenta que él estuvo investigando junto a Andrés, Fina lo regaña, pero Isidro solo dice que no pueden fiarse de los de la reina, Fina no cree que Marta pueda convertirse en un monstruo como su padre y hermano por la ambición, Isidro teme que le arruine la vida y le pide que la deje, pero Fina se niega rotundamente, María va a advertir a Jesús del plan que tiene su padre de denunciarlo, le cuenta que escuchó a Damián hablando con Marta y Andrés, si se lo cuenta es porque necesita que detenga esa locura y separe a Andrés de Begoña, Jesús se lamenta de que su familia lo traicione pero confía que su padre no lo hará porque sabe las consecuencias, María dice que Damián lo hará porque Digna se lo pidió, cosa que enfurece a Jesús, María le dice que Damián aún lo está pensando pero no tardará mucho en actuar, entonces lamenta su situación y comenta que necesita su ayuda para que Begoña y Andrés no se salgan con la suya. Marta va al despacho, donde se encuentra con Joaquín, él intenta irse, pero Marta lo detiene pidiendo hablar, Joaquín se niega, pero Marta se disculpa, Joaquín dice que eso no le devolverá a su hermano, Marta le dice que tiene razón en estar furioso y siente mucha vergüenza, Joaquín dice que eso deben sentir después de hacerlos sufrir, quitarles todo, hasta su padre y su hermano, ella le robó su lugar y no olvidará jamás lo que pasó, Marta lo detiene de irse diciendo que su padre va a entregar a Jesús. Jacinto y Carmen comentan entre risas sus visitas a las tiendas, Carmen propone sentarse a descansar antes de regresar, y se queja del dolor que tiene en el cuello, Jacinto se ofrece a darle un masaje. Joaquín duda de que Damián vaya a hacer eso, pues le importa mucho la reputación y Jesús es su hijo, hasta hace poco era su mano derecha, Marta dice que Damián ya no confía en él y que su padre está muy decidido, lamenta todo el sufrimiento que ellos han tenido que pasar, por lo que Joaquín se disculpa por haber sido tan injusto, entiende que ella y Andrés también son víctimas, Marta dice que no han sufrido ni la mitad que ellos, Joaquín se disculpa por haberle apuntado con la escopeta, Marta dice que estaba convencida de que él mataría a Jesús, porque de ser ella lo habría hecho, Joaquín dice que ella tiene corazón y no lo habría hecho, por eso se llevan bien, Marta dice que así deben seguir, si se separan Jesús habrá ganado, deben intentar ser una familia unida. Jacinto le roba un beso a Carmen, ella lo golpea molesta y comenta que si lo trató con tanta cercanía es porque pensó que a él le gustaban los hombres, Jacinto dice que no es así, es un hombre sensible que sabe reconocer una mujer que merece la pena, Carmen dice que está casada, por lo que Jacinto dice que con un cavernícola que no sabe apreciarla, Carmen defiende a su marido, pero Jacinto dice que ella se merece algo mejor, y él le pude dar la luna y el cielo, ellos se complementan, Carmen dice molesta que ama a su marido, y que él es solo su compañero de trabajo. Miriam le lleva unos documentos a Joaquín, ella preocupada dice que no parece estar bien y le pide que descanse, pero Joaquín molesto solo dice que no es de su incumbencia y que se vaya, ella obedece, por lo que él la detiene, y más calmado se disculpa por haberla tratado mal, ella tiene razón en que estaba pagando sus problemas con ella, ella le agradece y valora que rectifique a pesar de su posición, e intenta animarlo. Damián va a ver a Isidro para interrogarlo sobre sus mentiras, Isidro dice que tal como él le mintió con el anillo de Valentín, Damián pregunta desde cuando sospechó, Isidro le cuenta que atoca a voz al escuchar a Digna hablar de ello, entiende que quiera proteger a su hijo pero cruzó un límite, Damián dice que ha vivido un infierno desde entonces, pero Isidro le recuerda que las víctimas allí son los Merino, él hasta se atrevió a pedirle matrimonio a Digna, debería haber denunciado a Jesús, por lo que Damián dice que eso hará, pero teme el castigo que su hijo va a sufrir. Luis y Joaquín hablan sobre la supuesta decisión de Damián, Luis duda que Damián cumpla su palabra, Luis incluso desconfía de Marta, Joaquín lamenta la tragedia que casi comete, y el odio que llegó a sentir por su hermano por una cruel mentira, Luis le pide que se mantenga fuerte porque ahora más que nunca deben hacer el plan de Digna, Joaquín dice que va a ser imposible con Jesús libre, pero Luis dice que buscarán la manera, los de la reina ya no son familia, son el enemigo. Isidro le recuerda a Damián lo que Jesús le hizo a Valentín y a sus propios hermanos, como las fotos de Marta, por lo que le pide que lo detenga de una vez y haga justicia, pero Damián dice que no tiene el valor. Begoña va a ver a Digna, quien le reclama por no haberle contado nada, Begoña dice que en un inicio como Jesús es su esposo le costó creerlo, y en esa casa se sentía muy sola, después encontró las pruebas e intentó huir y denunciarlo, pero lo único que recibió fue un disparo, haber sido drogada y amenazada, Digna pregunta si Damián la amenazó, así que Begoña le revela todas las amenazas crueles que le hicieron, Digna lamenta que de no ser por Jesús ella estaría casada con Damián y ella lo hubiera permitido, le reclama por no haberle advertido, pero Begoña dice que tenía miedo, lleva mucho tiempo sufriendo las maltratos de Jesús, hasta ha temido por su vida, Digna lamenta lo que le pasó a su hijo, en ese momento llega Isidro, quien les cuenta que Damián ya ha decidido denunciar, cosa que alivia a ambas. Damián llama al sargento para pedir verlo urgentemente, pero Jesús llega y, tras reclamarle a su padre por su traición, le dice que si él cae se llevará a todos con él, no piensa huir, ha decidido que si lo entrega dará su declaración jurada en donde los denuncia a él, Digna y Joaquín por lo que le hicieron a Lázaro. Y así finalizamos este avance, hasta la próxima.